Hola Géminis, te doy la bienvenida al horóscopo semanal de arcanos.com Dinero, negocios, finanzas, esta semana para ti Géminis Te enfrentarás a situaciones confusas que lo que necesitan para aclararse es mejor información Pero claro, para ello tienes que afianzar también tus lazos con terceras personas Crear redes, no estar tan aislado, tan solo, yendo por la vida por tu cuenta Eso puede funcionar hasta cierto punto, pero llega un momento en el que las interdependencias se vuelven más obvias, más evidentes Ese momento está llegando ahora para ti, y como tal tienes que expandirte No temas compartir, no temas que otros intervengan en lo tuyo, porque tú harás lo propio interviniendo en los proyectos de ellos Parejas de Géminis esta semana, novios, enamorados, esposos No lleven la relación a extremos, hay que mantener la calma Porque de pronto se dicen cosas que no se deben, se profieren amenazas de las que luego uno se arrepiente Se toman decisiones que son un completo error Si eres hombre, si te sientes tentado a cualquiera de las anteriores Respira profundo, cuenta hasta 10 Y si después aún te sientes en condiciones de decir lo que pensabas Bueno, hazlo, pero atente a las consecuencias No hay que complicarse más la vida, problemas tenemos de sobra, lo que nos hace falta es soluciones Y tu pareja espera eso, y además una oportunidad para que la relación salga del entrampamiento Si eres mujer, culpar de todo a tu pareja puede ser hasta cierto punto injusto No te niego que tenga mucha responsabilidad en los eventos que llevaron a la situación que ahora viven Pero tú también hiciste lo tuyo Hay que ser justos, a cada quien lo que le toca Pero por sobre todas las cosas, hacer un esfuerzo adicional para que la relación tenga una nueva oportunidad Búscanos en Google Horóscopo solteros Arcanos.com en primer lugar a nivel mundial Solteros de Géminis esta semana, aquellos que están solos, que no tienen pareja Habrá amor en tu vida, pero para que esto ocurra dependerá de cuáles sean tus intenciones No pretendas pues llegar a una situación de matrimonio de inmediato con la primera persona que aparezca Por más que la desesperación se apodere de ti, esto asusta a cualquiera Si eres hombre, hay que liberarse de ciertas tensiones Que son inútiles, excesivas, dañinas Y lo que es peor, lo único que hacen es profundizar tu soledad Tienes que actuar de una manera más conservadora Ir lento, no pretender que las cosas se resuelvan en un día Date la oportunidad de conocer mejor a la otra parte Y de que te conozcan también Es lo natural, es como deben ser las cosas Si eres mujer, hay futuro para ti Hay un posible amor Pero no te desesperes Ni pretendas que las cosas ocurran tal y como tú quieres Ten presente que ciertas realidades solo existen en tu mente y en tu corazón Pero la vida tiene otros planes Y cada una de las personas que aparezcan en tu camino también Es obvio, es evidente, pero a veces te cuesta reconocerlo Trabajador dependiente profesional de Géminis esta semana No te alejes de la solución en el trabajo Estás cerca, muy cerca, prácticamente con el objetivo cumplido Pero llenarte de consideraciones que no son las tuyas Pretender resolver las prioridades de terceros Es algo que lo único que hará es llenar tu camino de obstáculos Viaja ligero No cargues más peso sobre tus hombros Lo que tienes, basta y sobra Si solo te dedicas a lo que te corresponde La solución llegará más pronto Muchísimas gracias Si deseas una lectura de tarot privada, personalizada Ingresa a nuestro sitio web arcanos.com En la parte superior verás tarjetas de crédito girando Al lado de nuestras fotografías y nombres Es donde debes ingresar